Constructora Pocuro presenta Condominio Manquimávida 2, un espectacular lugar para vivir y disfrutar. Departamentos de 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños, acceso controlado y portón automático, juegos infantiles, áreas verdes y toda la comodidad y tranquilidad que necesitas desde 1.330 UF. Precio incluye estacionamiento. Departamento tipo A, 52 metros cuadrados más terraza, 2 dormitorios, 1 baño, cerámica en pisos de cocina, baños y terraza, piso flotante en living comedor, logia. Departamento tipo B, 59 metros cuadrados, 3 dormitorios, 2 baños, cerámica en pisos y cocina, baños y terraza, piso flotante en living comedor, logia. Condominio Manquimávida 2 cuenta con revestimiento térmico interior y sistema de ventilación convectiva, cercano a supermercado, servicios y locomoción a la puerta. Te esperamos en Manquimávida 580 Chihuayante o en nuestra oficina comercial Exeter 540 Concepción.